Muy buenas tardes, mi nombre es Diana y aquí estamos en el Festival del 5 de Mayo. Aquí me encuentro con la banda del Coyote, ¿cómo se siente en el recibimiento de la gente? Pues la verdad muy contento de ver a tanta gente mexicana y bueno, a ver a tantas personas que vienen con la familia sobre todo. Y pues a pasar un buen ratito, aquí el Coyote anda un poquitito malito y pues como se dieron cuenta. Pero bueno, con todas las ganas del mundo de seguir trabajando y de salud pues a toda la gente que nos ve por medio de las cámaras. Y en pocas palabras, ¿cómo es José Ángel Coyote? Ustedes que lo conocen más, conviven con él en el autobús, ¿quién es para ustedes? Pues principalmente lo vemos como patrón, pero pues es un camarada de nosotros. Y pues como todo patrón hay que seguir reglas, hay que acatar decisiones y bueno, pues nosotros estamos para trabajar. Y la verdad que pues sí pasamos un rato a menos ahí en el camión, o sea, tratamos de hacerlo lo más divertido que se pueda porque sí son muchas horas de camino, muchas horas de trabajo. Más que nada las de trabajo no es tanto, las horas de camino son las que de repente te estresan un poquitito, pero con todas las ganas del mundo de seguir adelante. Muy bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí en la ciudad de Oxnard. Les damos mucha suerte, gracias. Gracias. Wou у у! Wou u! Wou!